bienvenidas y bienvenidos todos a este vídeo nuevo aquí en mi canal en esta ocasión les voy a traer el diseño de la colita de sirena que anda muy muy famosa tanto en instagram como en facebook y aquí en youtube ya últimamente lo han subido mucho estos colores que les estoy mostrando son los colores que vamos a estar utilizando para hacer lo que es esta uña y este es el número 14 el pincel número 14 coliski de la marca fantasy neos con el que vamos a estar haciendo la aplicación pues bueno como pueden ver aquí ya me hice tres uñas para completar lo que es el set pero solamente les voy a mostrar la uña de la cola de sirena puesto que ustedes saben que es un poquito tediosa y es un poquito largo el vídeo si les hubiera hecho lo que son todas las uñas entonces aquí vamos a comenzar esta uña la vamos a hacer en punta estileto si se fijaron las uñas anterior o sea las demás uñas son en punta coffin entonces está como por la formita del cuerpito de la sirena o de la cola de sirena la vamos a estar haciendo en punta estileto para no estar batallando mucho al momento de estar colocando lo que son las aletas entonces las vamos a estar haciendo del número 8 recuerden que ustedes si quieren hacer este tipo de colitas no es muy tediosa no es muy muy batalloso si tiene algunos detalles y lo que tú le quieres estar agregando pero este pues la como pueden ver la base que vamos a estar la base perdón que vamos a estar haciendo es una punta estileto o sea no es una uña del otro mundo es una uña que va a ser fácil de hacer que esté la base donde vamos a estar anclando lo que son las colitas las aletas de esta sirena espero les guste bastante lo dice con mucho cariño y este pues para compartirles yo lo que es la opción que yo les traigo aquí a continuación de esta famosilla colita de sirena entonces aquí le estamos poniendo lo que es el acrílico azul verde de la con de la marca fantasíneos y también vamos a estar utilizando una mezcla que más adelantito se lo va a estar mostrando que es mía hoy creo que ya se las mostré no sé pero más adelante se la voy a volver a mostrar aquí solamente lo que vamos a hacer es poner otra otra perla de este mismo acrílico porque vamos a estar utilizando una red para hacerle lo que son las escamas a esta uña antes de que seque por completo vamos a sumergiendo lo que es esta red que les muestro aquí y lo vamos a estar aplicando aquí desenfoque un poquito pero más adelante lo vamos a estar viendo aquí como pueden ver lo estoy poniendo y lo presione aquí disculpen el desenfoque la verdad y ya solamente retiro y vean que como como quedaron estas figuritas de la de la red espero que les guste esta red es del mismo estropajo del baño solamente le corte un pedacito otra personita aquí que subió su mismo tutorial hizo lo mismo entonces dije yo pues si no tengo hay que hacer lo que hicieron en uno de los vídeos que yo mire y aquí en la área de cutícula solamente puse una pequeña perla de la colección balandra este este color azul agua para que le dé pues ese toque de brillo de brillo al cuerpo de lo que es la sirenita aquí solamente lo a continuación vamos a empezar a encapsular hay que tratar de encapsular lo más parejo para evitarnos mucho el trabajo de limado y aquí ya vamos a empezar a limar vamos a estar limando faldones y laterales con esta lima que es 150 150 y después a continuación le vamos a estar dando un poquito de limado con el drill este espero espero de verdad que les guste este diseño se los hice con mucho cariño y pues como yo era uno de los que faltaba de subir este diseño pero no lo había subido porque si se me hacía un poquito tedioso y no sabía cómo me iba a quedar puesto que es la primera vez aquí como pueden ver vamos a empezar a limar lo que es la superficie con este con nuestro drill o nuestra maquinita si no tienes la maquinita para limar pues lo vas a tener que hacer manualmente que es con la lima 100 100 para poder devastar un poco más rápido el acrílico aquí con esta punta solamente lo que hago es darle la como les digo limada en la superficie y ya después de esto vamos a empezar a hacer lo que son las coli la cola de la sirena vamos utilizando esta mezcla que yo ya se las mostré en un vídeo anterior como es que yo la hice es una de las mezclas que contiene concha nácar pero a la vez contiene balines y algunos otro tipo de decoración aquí vamos a poner lo que es la perla la vamos a ir dando la forma deseada chicas yo he visto muchos tutoriales que se ponen a dibujar lo que son la colita y este y muchas veces dicen que no les gustó que no les gustó este cómo les quedó entonces yo por eso la hice el tanteo ahí nada más tratando de darle la forma deseada la forma que me gustara y así es como yo la hice no no tracé los los cómo se dice no no hice los trazos para poderme guiar y no salirme de ellos yo solamente la fui haciendo lo lo que a mí se me hizo parecido o lo que a mí me fue gustando y aquí solamente como pueden ver de una vez la vamos a encapsular estas aletas no las voy a limar por la superficie solamente les voy a quitar lo que son los residuos de faldón con el drill más adelante lo vamos a estar viendo y este yo si te yo te invito a que te suscribas si te gustó en este vídeo déjale un like déjame tus comentarios a ver qué tal te pareció o qué tal te pareció o sea qué tal me quedó espero que me lo dejen saber aquí en lo que es los comentarios y pues les voy a hacer otro comentario ustedes ahorita que están viendo aquí lo que es la colita de sirena miren chicas yo les subo los vídeos con mucho cariño se lo subo con yo porque a mí me gusta subirlos y me gusta hacerlos este y todo eso yo aquí en los vídeos no sé pongan en los comentarios las personas que digan que yo finjo la voz a mí en un en el vídeo anterior me puso una personita que supone ella que lo hizo sin ofender y sin nada a mí no me ofende pero lo dijo que yo fingía la voz yo no necesito estar fingiendo la voz para hacer un vídeo yo soy así las personas que me llegarán a conocer y todo yo soy así tal y cual hablo aquí en el vídeo así hablo yo en la vida real no sé si mi amiguita si no eres neos que ella ya me conoció en persona me este me desmienta a ver si si yo hablo aquí en la en los vídeos fingiendo como les digo la voz si no les gusta que como yo hablo porque también dijeron que el que mi voz los la irritaba si yo si yo te irritó con mi voz amiga yo te aconsejo que mejor te salgas de este canal porque pues pobre de ti si vas a estar irritada cada vez que veas un vídeo yo te aconsejo que te salgas de todos modos la verdad te voy a bloquear porque a mí no me parece que vengas a decir a mi canal que mi voz te irrita entonces porque te metes a ver los vídeos entonces eso chicas es lo que yo les quería mencionar y disculpen no lo hago con la intención de que estoy enojado ni nada pero la verdad a mí no me gusta que vengan a decirme lo que tengo o debo que hacer aquí en mi canal y mucho menos a cómo hablar entonces aquí ya vamos a proseguirlo con lo que es la limada de la cola de la sirena como pueden ver aquí no más estamos quitando los puros puros faldones chicas porque la superficie por lo traté de hacerlo más plana lo más uniforme que se pudo y aquí con la resina de fantasíneos aquí como la están viendo este vamos a empezar a aplicar un poquito de resina para aplicar lo que es la colita de la sirena aquí en la punta de la uña que en esta ocasión fue una punta estileto la verdad si me gustó el diseño chicas se ve muy extravagante la verdad pues como pues como dicen muchas y todas las que ya lo han subido pues es una uña de fantasía no es una uña que se pueda cargar pero como dicen también otras este para dejarlos en los muestrarios y para que la gente vea lo que tú puedes hacer o lo que te puedes imaginar pues se me hizo muy muy padre esta idea a la persona que lo hizo por primera vez pues qué gran idea se lee se le vino a la mente y pues bueno aquí ya solamente vamos a empezar a decorar chicas aquí vamos a poner este cristales de diferentes tamaños y de diferentes formas el cristal que puse en área de cutícula es un número 20 los que le voy a poner al área en el área de la cutícula o sea rodeando esa área van a ser número 5 y el que está en el extremo de la cola bueno en el cuerpito de la cola es un rombo algo así se llama un rombo pero es son cristales no son suarosquis entonces también lo vamos a empezar a decorar con algunos balines no creo que no les mostraré lo que son los balines porque ya que les digo que las los balines son muy tediosos necesito estar más acostumbrado a aplicarlos porque la verdad si me gusta cómo se cómo les da el toque y pues yo este más adelante les estaré poniendo como es que yo los aplico pero la verdad es muy fácil aquí solamente vamos a poner el brillo chicas y ya les voy a enseñar el resultado de la de la uña puesto que pues ustedes ya lo están viendo aquí espero les haya gustado como les dije anteriormente suscríbanse al canal y compartan este vídeo para que más gente llegue a este canal y podrían poder hacer el sorteito de los 50 mil suscriptores y pues bueno pues esta es mi opción esta es mi manera de haber hecho esta colita de sirena espero les haya gustado a mí la verdad se me hizo muy bonita me gustó mucho mucho como brilló la mezcla que hice anteriormente en mi canal está el vídeo pasen a mirarlos y este se llama cómo hacer mezclas con mezclas con concha nácar algo así y pues qué más les digo mis chicas pues solamente que hay que vivir hay que soñar para crear y hay bueno ya se me fue un poquito el dicho porque lo dije como qué pues si cambié las palabritas pero pues este sin nada más que decir pues este es el diseño final esperando que les haya gustado recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez más más a